Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil En este vídeo vamos a desarrollar el siguiente binomio al cuadrado en el cual aparecen algunos exponentes con letras El procedimiento no es muy complicado, aunque pudiera parecerlo, no lo es Lo que vamos a hacer es escribir la fórmula Esta es la fórmula, se tienen que aprender ustedes, a más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más 2ab más b cuadrada Y el a va a corresponder al primer término de nuestro binomio, o sea, a vale m a la 2x más 3y Y la b corresponde al segundo término b va a ser n elevado a 4x menos y Lo que vamos a hacer es escribir esta fórmula tal como aparece Pero en lugar de escribir la a y la b vamos a escribir unos paréntesis de esta forma Aquí están unos paréntesis porque son los de la a, aquí están también los de esta a y los de esta b serían estos Y los de la b cuadrada serían estos de aquí Dentro de estos paréntesis vamos a poner los valores que corresponden Como este paréntesis es el de la a, vamos a poner m elevado a 2x más 3y Este también corresponde al de la a, así que también es m elevado a 2x más 3y El segundo paréntesis aquí corresponde a la b, que sería n elevado a la 4x menos y Y este también n elevado a la 4x menos y Realmente los dos primeros llevan la a y los dos segundos llevan la b Lo siguiente que vamos a hacer Es elevar aquí al cuadrado Vamos a poner la m Y cuando elevamos un exponente a otro exponente los exponentes se multiplican Multiplicamos primero 2 por 2x, 2 por 2 son 4, así que queda 4x Y después 2 por 3y, 2 por 3 queda 6, así que ponemos más 6y Y este es el resultado de elevar este término al cuadrado Ahora vamos a hacer la multiplicación de 2m por n Realmente aquí como no hay ningún otro número dentro, vamos a poner el 2 nada más Y como m y n son letras diferentes, simplemente las vamos a pasar, no se hace más ahí Y ahora vamos a elevar n a la 4x menos y al cuadrado, es muy similar a cuando elevamos la m Ponemos la n Y multiplicamos el 2 por cada uno de estos términos, 2 por 4 queda 8, sería 8x Y 2 por y queda 2y, nada más Y este de aquí es el resultado de elevar este binomio al cuadrado En el próximo vídeo empezaremos a ver binomios elevados al cubo También es muy sencillo aplicando esta fórmula de aquí De hecho ustedes pueden intentarlo, intentar seguir el procedimiento de un binomio al cuadrado Pero ahora con esta fórmula de binomio al cubo Sustituyendo los valores de A y de B en cada uno de los paréntesis que escriban Y después hacer las operaciones, realmente es un procedimiento muy similar Intenten hacerlo y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo Si les gustó este vídeo den like, comenten si tienen cualquier duda o sugerencia Todos los comentarios son bienvenidos Y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este